Estamos de vuelta para contarles la siguiente historia. Un hombre llevaba un bolso con dinero, vio que un auto sospechoso lo seguía y cuando los delincuentes se bajaron a asaltarlo, se lanzó a un antejardín. Fue la escapatoria de un hombre que iba a ser víctima de un asalto a salida de banco. En un caso como el que verá a continuación, podríamos partir hablando de instinto, pero va mucho más allá. Lo único que sé es que el hombre saltó por su vida, luego lo miré, quedó bastante malherido parece. Y grita, por favor, ayúdenme, me vienen siguiendo. Y es que lanzarse al antejardín de la casa de un desconocido fue la alternativa que buscó este hombre, quien aparentemente sería víctima de un asalto tras salir y caminar desde un banco con una mochila con dinero. La cámara lo capta justo en el momento en que primero se da cuenta que un auto lo viene siguiendo y uno de los delincuentes intenta bajar a intimidarlo, para luego y cuando intenta devolverse, toma aquella determinación que lo salva del asalto, pero no del ataque, al quedar enganchado en la misma reja. Rompió su pantalón, se rompió un dedo, ¿por qué lo tironearon? Porque lo agarraron por entremedio y lo resqueme tironeaban para sacarle la mochila. Uno no sabe ni qué pensar, o sea, terrorífico, del terror esto. Bajo ese punto de vista es quizás la mejor decisión al momento de evitar un tipo de robo, no tener una resistencia directa donde pudiese haber algún tipo de forcejeo. Gina es quien se encontraba junto a su pequeña nieta cuando la víctima asaltó a su domicilio. Cuenta que al no tener claro de lo que se trataba, solo buscó resguardo al interior de su casa y admite no haberlo ayudado ante la confusión del momento. Es ilegal, él saltó, pero él me dijo luego, señora, ¿era mi vida o su antejardín? Y le encontré toda la razón, o sea, pero yo no puedo adivinar, no puedo saber si el hombre venía huyendo o era otra la situación. Todo sucedió en este barrio del bosque, a cuadras de la base de la Fuerza Aérea, donde finalmente los al menos cuatro delincuentes huyeron con las manos vacías. Según carabineros, el afectado decidió no hacer la denuncia. El OS-9, departamento especializado que se dedica a investigar este tipo de delitos, aconseja que al hacer trámites que involucren dinero en efectivo, hay que planificar. Siempre es recomendable tener algún tipo de conversación previa, tanto con sus seres cercanos, como también analizar qué hacer en caso de enfrentarse a una situación de shock como esta. El aviso oportuno, la llamada inmediata o incluso evitar la violencia de forma directa con los delincuentes, es una buena recomendación. Precauciones que hay que tomar, ya que el marcaje bancario ha ido en aumento en su intensidad y violencia. Por eso tenemos una mesa con los bancos y la asociación de bancos que busca tomar medidas en tecnología, en capacitación y también en control del ingreso a las sucursales que nos permitan darle una mayor seguridad y una mayor tranquilidad a los clientes que van y concurren a los bancos. Fue la mejor decisión que tomé, la más asertiva, entrar, poner llave y si él se salvó en mi antejardín, qué bueno por él, qué bueno por él. Salvó su dinero, lesiones de gravedad no tuvo y los delincuentes no tuvieron más opción que arrepentirse. Una historia que pocos podrían contar.